La Asamblea Nacional de Venezuela, de amplia mayoría opositora, informó que no reconocerá el decreto aprobado por la Asamblea Constituyente, cuestionada por tener un origen fraudulento, para asumir sus competencias como órgano público en materia de orden interno, seguridad nacional, derechos humanos, economía y finanzas. Decreta, primero, asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero. Más poderes para la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Este viernes, en su sesión regular, los asambleístas aprobaron un decreto que les permite asumir las funciones legislativas del Parlamento de mayoría opositora. La decisión fue comunicada por Delcy Rodríguez, titular del órgano, quien afirmó que la medida no pretende desaparecer al Parlamento de mayoría opositora, sino salvaguardar la paz, institucionalidad y el sistema socioeconómico del país. En esa línea, invitó a los diputados opositores, a los que calificó de vagos, a trabajar según la Constitución. Ya tenían cocinado un titular para la sesión de hoy, y era que disolvimos el Parlamento. No, señor, los vagos tienen que trabajar. Lo que le estamos diciendo es, señores, trabajen y trabajen apegados a la Constitución. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también recalcó que con la decisión de la Constituyente no se disuelve a la Asamblea Nacional. Me invitó a la Asamblea Nacional Constituyente, no vinieron, y ante esa ausencia y conociendo todos los antecedentes, la Asamblea Nacional Constituyente toma la decisión. Sin menoscabo para nada de las funciones que tenga la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional sigue existiendo. En principio, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se negó a asistir a la sesión de la Constituyente, por considerar que la invitación es una forma de atemorizar a los detractores del régimen. Nosotros asumimos ese lenguaje como si existiese esa institución. Lo que hay es una persecución y listo. La Constituyente, primero, no es legal, y segundo, no tiene ninguna competencia, así existiese, para llenar la inmunidad a nadie. Eso lo puede hacer solamente la Asamblea Nacional. Es una vil persecución política. Conocida la medida de la Constituyente, la Asamblea Nacional desconoció el decreto y, a través de las redes sociales, convocó para mañana una sesión en el Palacio Federal Legislativo, en donde se reunirán con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Quien también ha repudiado la decisión de la Constituyente y la ha calificado de golpe de Estado, ha sido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA por la crisis en Venezuela. Aquí llaman la atención cómo no quieren usar la palabra disolver, ¿no? Se rehusan a usarla, quizás por las connotaciones que tiene del autogolpe aquí en nuestro país en 1992, pero en la práctica han disuelto esta Asamblea Legislativa, que quizás no sospecharon tuviera esa mayoría tan amplia de oposición. Y además la han disuelto en la práctica porque hace mucho tiempo que la consideran en desacato y que no puede ejecutar esta Asamblea ninguna de sus decisiones. Sí, en el fondo ya estaba disuelta hace mucho tiempo, pero claro, ahora le han dado esta... Ahora ya no es el Tribunal Supremo de Justicia, sino es esta Asamblea Nacional Constituyente. Y un poco lo que decíamos ayer, obviamente la Asamblea Nacional no iban a asistir a esta reunión, era clarísimo que no lo iban a hacer y la consecuencia también era evidente. Y la han disuelto efectivamente, para todo efecto práctico, la han disuelto y bueno, ya está. O sea, simplemente es un acto más de prepotencia por parte del régimen. Y disolver y ignorar, no existe la Asamblea Legislativa. Nosotros nunca perdimos una elección, ¿no? Y esto es lo que dice Diosdado Cabello. Escuchemos, el hombre también fuerte del régimen de Maduro. La Asamblea Nacional y asumir la función de la Asamblea Nacional. ¿Qué diferencia? No, no, fíjate, te voy a tratar de ponerlo con varios ejemplos. Sobre todo a nivel internacional, que lo entienden mucho. Si se disolviese la Asamblea Nacional, los diputados y las diputadas dejarían de existir, ya no serían diputados, ¿no? Ellos siguen siendo diputados y diputadas. Si se disolviese la Asamblea Nacional, nosotros no estaríamos haciendo un decreto como este, donde dice que asumimos solo funciones. La Asamblea Nacional sigue, ellos podrán reunirse las veces que quieran. Quienes fungen con esa directiva que no es legal, se han reunido y pueden seguirse reuniendo con quien ellos quieran. Pueden opinar como ellos quieran y pueden seguir opinando inclusive como Asamblea Nacional. Lo que nosotros no podemos permitir es que una Asamblea Nacional paralice el Estado. Lo que nosotros no podemos permitir es que una persona que dice llamarse presidente de la Asamblea Nacional dirija comunicaciones a países del mundo y a bancos del mundo para que Venezuela no sea, no es que no solo reciba crédito, sino que no le permitan pagar, teniendo la plata, teniendo los recursos, teniendo los dólares, no le permitan pagar las responsabilidades que tenga el Estado venezolano. Eso lo ha venido haciendo una Asamblea Nacional que está trabajando, repito, para la tesis del Estado fallido. Podrán seguir reuniéndose las veces que quieran, pero claro, nunca podrán dar una ley que tenga fuerza de ley. Claro, no es el hecho, podrán seguir opinando, o sea, básicamente será una reunión de gente que opina. Bueno, por eso es que yo sigo pensando que en paralelo se vayan a participar la oposición en las elecciones regionales, me parece, en fin.